sujeto con grillete dispara al aire y amenaza a otro por no dejarlo pasar a un colmado durante la tarde del día de ayer en el tribunal de bayamón le pusieron cargos criminales a efraín oliveras sierra de 32 años de edad y habitante de guaynabo por violar la ley de armas por amenazar y por poner en riesgo a la seguridad y el orden público al disparar un arma de fuego esto por un suceso el cual ocurrió el sábado en guaynabo en la carretera 833 se dice en el informe que el acusado en medio de una discusión con el denunciante este le prohibió ingresar al colmado entonces el acusado lo amenazó mientras disparaba al aire y luego se fue del lugar en su vehículo el oficial jose vargas inscrito a la zona policial de guaynabo llevó el arresto de olivera sierra durante el día de ayer presentando el caso a la fiscal gracielis vega quien le colocó los cargos correspondientes la juez darelis lópez al escuchar la prueba le colocó una fianza de 15 mil dólares la cual pudo pagar continuando en libertad supervisada se sigue investigando el caso arrestan a un joven de 21 años que fue intervenido con drogas en el conjunto de residencias santiago iglesias en ponce continuando con el plan integral de seguridad en la zona de ponce desde el 19 al 21 de agosto este fin de semana un sujeto fue arrestado en la operación participó la unidad motorizada y la unidad canina también el departamento del strike forest y la unidad de vehículos robados del municipio de ponce el sujeto que fue arrestado fue identificado con el nombre de lefty rabasa rosado de 21 años a quien se le decomisó 16 bolsitas de cocaína 71 de ex de heroína 67 bolsas de crack 9 bolsitas y 8 frascos de marihuana así también como 90 dólares en efectivo la fiscal charlene rosa ordenó que se le colocaran tres cargos por violar la ley de drogas y un cargo por resistirse y obstruir la labor de las autoridades en el tribunal de ponce la juez carla rodríguez le impuso una fianza de 60 mil dólares la cual no pudo pagar quedando confinado en la prisión de ponce adicional a esto en la misma zona se encontró una bolsita de crack 6 bolsitas de cocaína 95 de ex de heroína y 4 bolsitas y 16 frascos conteniendo marihuana en su interior al parecer fueron abandonados por personas que al percatarse de la llegada de las autoridades abandonaron el lugar condenan a 14 años de prisión al sujeto que golpeó con un bloque de cemento a un adulto mayor en ponce en el tribunal de ponce durante el día de hoy lunes se le dictó la sentencia a edwin escobar santos por cargos de maltrato a una persona de edad avanzada maltrato animal y violar la ley de armas el acusado recibió una condena ejemplar de 14 años en la cárcel por los crímenes ya mencionados además su pareja recibió una pequeña sentencia de 30 días de probatoria por cargos de alterar la paz se dice que el 9 de noviembre del año pasado el acusado agredió a carlos manuel rodríguez negrón en ponce en la calle niágara en la urbanización bellavista el sujeto en aquel momento tenía 33 años y golpeó en la cabeza con un bloque de cemento al envejeciente para luego continuar golpeándolo con sus puños y patadas se dice que todo ocurrió por una discusión vinculada con la pintura de una verja de la vivienda del señor de 73 años se dice que la pareja del acusado vianet pérez de 24 años de edad entró en la discusión denigrando e insultando al señor de edad avanzada adicionalmente el acusado golpeó a un perro el cual le pertenece al señor aquel día fue llevado a un centro médico donde recibió atención médica correspondiente trataron sus traumas y hematomas provocados por los golpes hasta estabilizarlos actualmente el señor carlos manuel rodríguez se encuentra en una excelente condición de salud se sigue investigando el caso te informó mundo x news y el